Los metros de longitud reportaron las autoridades de protección civil. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, informó que la actividad eructiva ha sido analizada las últimas 24 horas, desde que se reportó una nueva fisura en el volcán. El portavoz de la Conred, Coma, aseguró a periodistas que el flujo de lava se desplaza hacia el oeste y suroeste del cráter en dirección a la finca Labreña, que ya se encontraba en observación por otro flujo anterior de lava, registrado en febrero pasado producto de una fisura que apareció en noviembre de 2020. suscríbete. Gracias por ver el video.